La maestra Benedicta Alejo, que cocinó para el Papa Benedicto XVI, está en Morelia todos los sábados y domingos. En una feliz decisión, la maestra Benedicta y su familia decidieron poner un stand de cocina tradicional en Servicentro de Camelinas. Conocedores y admiradores de las recetas de Benedicta acuden a probar sus ricos platillos que están al alcance de todos los morelianos. Tan solo para que se den una idea, con tortillas recién preparadas de masa de colores, pueden probar mole de queso, quelites con bistec, quesadillas de flor de calabaza, nopales y sin faltar los clásicos charalitos. Y después de taquear, probar el tradicional churipo o unas ricas corundas, todo con la calidad y el sazón de Benedicta Alejo. El Centro Comercial Camelinas, mejor conocido como Servicentro, se ubica al sur de Morelia frente al Centro de Convenciones. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV.